Parce, definitivamente yo no puedo seguir haciendo los videos así de peludo, eso es para la presentación Entonces por eso, el día de hoy, quiero que ustedes me acompañen a motilarme, vamos a hacer un videito diferente, algo más parchadito Y lo que quiero hacer es porque quiero apoyar el emprendimiento de un parcero mío de infancia Que hace tiempo, hace unos días montó pues su local de barbería Entonces vamos a darle la confianza a sus trabajadores, pues a ver, que tal, si, como nos va pues Listo, porque es que bueno, tengo que salir bien presentado en los videos para todos ustedes, papayitos Entonces ya saben, vámonos pues Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí en la barbería del parcero, vamos a ver que corte nos vamos a hacer Ustedes de igual manera pongan acá en los comentarios cual creen ustedes que yo me hago Entonces por acá tenemos pues ya el que nos va a peluquear también, y Joan, que nos va a hacer pues Bueno papi, aquí usted es el dueño de la barbería cuando usted llega a mi silla Así que hoy te voy a dejar boca abierta, vamos a hacer un corte, vamos a ver con qué me sale pues papi, con vio en usted Podemos hablar porque a esas partecitas se le va a poner música de fondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!